CINEMANIA Oh my god Your brother just got out of prison I know I've been away for a long time But I want to make sure that you know that you're important to me I want you to be careful about him Welcome all my men I know I owe you guys some money I just want you know I'm not dodging you Oh Let him go What the hell is that thing? What the hell is that? I found it Somebody's gotta be looking for this thing That thing your brother has in there? You need to call someone Can't do that Find him, he's here somewhere Dangerous people are coming after us I know I'm not a good guy But it's been pretty incredible To be brothers for the first time Whatever you've gotten him into He's gonna figure it out eventually I hope you're ready for that They're coming men Go! Go! I can't believe this whole time You haven't told me this Go! Go! Get away from my brother ¿De qué has venido? ¿A confesarme? Sí, hoy en día no se confiesa ni Dios. Cosme ha asesinado. ¿Saben quién ha sido? Lo siento, pero el caso está bajo secreto sumarial. Tú lo mandaste a matar. ¿Pero por qué le voy a matar si estás loca? ¿Qué haces? Sacar el coche y llevarlo bien lejos. Si no sabes conducir... Sin pánico. Opciones. Qué espanto. Pero pena ninguna. Corrón pase, hombre, si todo el mundo lo hace. Yo tengo mis derechos. Esto por no llevar el cinturón puesto. Por eso lo llevo puesto. ¿Qué quieres? Que te investiguen. Sí, hombre, lo que me faltaba es otro muerto ahora. ¡Muy porro! Como vuelva a enterarme de un asesinato, tres Ave Marías. El Royale es un establecimiento de estados. Tienes la opción de elegir un lugar en either California o Nevada. ¿Cómo acabas de terminar con el El Royale? El Ritz Carlton es book. Este lugar usaba hústalo y burla. O'Dee Martin también se le dijo una canción sobre esto. Este no es un lugar para un precioso, padre. No debería estar aquí. Podemos trabajar en tu piso, hijo. El Royale. No lugar para un precioso. No lugar para un precioso. ¿Tienes que mirar? ¿Tienes que mirar? Solo mirar quien me dice que mirar. ¿Tienes que mirar? ¿Tienes que mirar la puerta? No, no me hagas eso. Tenemos que ir más lejos de él posible. ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás segura? Sí. Será una aventura. El primer hombre en pisar la luna. ¿No está mal? Hemos escogido un trabajo tan difícil y requiere tantos desarrollos tecnológicos que vamos a tener que empezar de cero. ¡Sólo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna! Neil, si este vuelo tiene éxito, usted entrará en la historia. ¿Qué piensas sobre eso? Pensamos que el vuelo tendrá éxito. ¿Qué grande es el hijo de...? Como explote va a ser como una bomba atómica de medio kilotón. El vehículo no es seguro. Tenemos que fallar aquí abajo para no fallar ahí arriba. No es un viaje cualquiera. Es algo más que ir a trabajar. ¿Crees que vas a volver? Hay riesgos, pero tenemos toda la intención de volver. ¿Alguien lleva una navaja suiza? ¿Navaja suiza? ¿Me tomas el pelo? ¡Allá vamos! Seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¿Pone en duda usted el programa, su coste en dinero y en vidas? Cuando estás aquí abajo y miras arriba, no lo piensas demasiado. Pero la exploración espacial cambia tu perspectiva. Y te permite ver cosas que deberías haber visto hace mucho tiempo. Tenemos un problema serio. Lo tenemos todo bajo control. ¿Sois unos críos? No tenéis nada bajo control. No tenéis nada bajo control. Gracias.